Para conocer más acerca de la situación meteorológica con los frentes fríos, todas estas lluvias, los fuertes vientos que hemos estado sintiendo acá en la provincia, vamos a conversar ahora con el ingeniero, máster en ciencias Edgar Quintana, quien es subdirector técnico del Centro Provincial de Meteorología. Bienvenido Edgar, ya estuvo ayer por acá. Y también le acompaña el ingeniero James Corrales, director técnico de aprovechamiento hidráulico en la provincia. Bienvenidos ambos, gracias por estar. Comienzo entonces hablando de la situación hidrometeorológica, para luego conocer cómo están los embalses en la provincia de Conjenguis. Adelante Edgar. Sí, bien. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. El día de ayer, las estaciones meteorológicas, un dato importante que voy a partir de aquí, se rompieron en la provincia de Armas todos los récords de presión mínima a nivel de estación. Sí. Es decir, estuvimos sumergidos, llevamos ya varios días, dos días, afectación del 14º Frente a Frío, asociado a un sistema de baja presión, que se encontraba, primeramente en el Golfo de México, se fue tragando, y hoy este sistema de baja presión está en el Atlántico, un poco más alejado de nuestra región. Ayer, las presiones bajaron en todas las estaciones meteorológicas, que no ocurría esto desde el año 1998, en Cabo Cruz, Manzanillo y Reguita, y en Jucarito, no ocurría desde el año 1996. El menor valor que se registró ayer fue de 998.8, el topacal, en la estación de Reguita. Esto está asociado precisamente a esa influencia de ese sistema de bajas presiones estatópicales, que estuvo o está todavía afectando gran parte de nuestro país, y en específico a la región de la provincia de Armas. Edgar, disculpe, estas bajas presiones, ¿qué implican? ¿Cómo lo percibe la población? Bueno, esto, el cuerpo humano lo percibe precisamente a través de los ruidos, es decir, siente de ciertas molestias. Pero, en la parte de la meteorología, en este caso, esto estaba indicando lo que veníamos previendo con los vuelos hace días. Un sistema de bajas presiones, estos sistemas de bajas presiones estatópicales, se conocen en el ámbito meteorológico como los ciclones de invierno. Ciclones de invierno. ¿Entiendes? Pues saben que normalmente la temporada ciclónica son sistemas de bajas presiones y que generan fuertes tibias de lluvia, 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 corriente fuerte, marejada, cuando estamos en un ciclón tropical. En este elemento que es la baja, esta tropical, en este caso, que estuvo afectando todavía, tenemos cierta influencia. En nuestra provincia, ayer también se registró rachas de viento bastante considerables. Cabo Cruz, por ejemplo, registró una racha en hora de la tarde ayer, hora de la tarde noche, de 110 kilómetros por hora. Hubo una tormenta local severa en esa localidad, con ciertas afectaciones. Y esta mañana, en la estación de Manzarell, se registró una racha de viento de 112 kilómetros por hora, sobre las 6.35 de la mañana aproximadamente. Este valor también de 112 kilómetros por hora, constituye también un récord metodólico en el tema de rachas de viento. Esta estación tuvo un récord del año 87, aproximadamente de 1,87 kilómetros de viento. Piedad está registrando 112 kilómetros por hora. También veremos, alertando el tema del pronóstico de estos días, la parte de las inundaciones costeras en zonas bajas del litoral sur y del Golfo del Huacán de Llama. Esto, en horas de la tarde, noche y ayer, en la madrugada, el mar estuvo bastante fuerte. Categoría de marejadas, donde ha estado registrado varias inundaciones. Vieron ahorita la información que presentaron en Boletín, varias inundaciones en varios municipios de toda la parte costera de la provincia. Las lluvias en la red metodológica no fueron valores altos. El mayor, 33 más allá, con 44 milímetros aproximadamente, que para nosotros, en la parte metodológica de las estaciones, no es un valor considerable. Sí, el recurso hidráulico tiene valores bastante elevados, ya no es lo que va a estar comentando. Y cuando él haga una salvedad, es un valor que quiero puntualizar después, es en el caso del municipio de Álvaro, Antón Sánchez, que tiene un valor significativo. Es decir, un valor de 95 milímetros, pero tiene en ese mismo valor de lluvia, tiene 60 milímetros que fueron solamente en dos horas. Por tanto, clasifica como una lluvia intensa. Entonces, las condiciones metodológicas todavía de hoy van a imperar la actividad lluvia en la provincia. Todavía puede haber algunos chubascos a intervalos, una lluvia un poco fuerte. A veces sale el sol y uno cree que ya pasó y después vuelve la lluvia. Y la tendencia en los modelos, tenemos por ahí la imagen del satélite, si me ayudan... Vamos a buscarlo ahí con el director. Estas son las imágenes de hace unos minutos atrás. Todavía persiste sobre la parte oriental, algunas nubosidades que van a estar afectando principalmente las zonas montañosas y algunos municipios costeros y del interior también del territorio. Ya en el radar, que lo podemos ver también en pantalla ahora, el radar, la nubosidad fuerte prácticamente es mínima dentro de la provincia. Si es más o menos como existe un círculo color azul, verde, sobre el Golfo y la costa azul, eso es la marejada. Por tanto, esta condición de marejada, de vegetación del mar, todavía puede insistir en la tarde de hoy, la cual va a ir disminuyendo gradualmente a partir de la tarde, final de la tarde y principios de la noche. Por tanto, en el modelo que viene a continuación, que es el modelo del GFS, de la 06, de las 18Z, que es ahora, se puntualiza ahora a la 1 de la tarde, todavía queda nubosidad sobre la provincia de Granma, lo corroboramos con la imagen del satélite. Y en el próximo modelo que viene, ya se encuentra un poco más despejada la situación en el territorio oriental, por tanto, estamos asumiendo ya, a partir de los muertos, en los análisis que se han hecho, que en la tarde, noche y hoy va a existir una mejoría paulatina de las condiciones meteorológicas en el territorio. Eso es lo elemental, lo fundamental que queremos puntualizar. Sin embargo, antes de pasar a hablar con Jenny de los embalses, se anunciaba ayer cuando estuvo usted con Ezequiel acá, que después de la lluvia venía el frío. ¿Cómo sería esto? Sí, y ahora viene un reforzamiento de las condiciones invernales. Recuerden que viene el frente frío, delante del frente viene la prefrontal, que es la banda que es la actividad lluvia, y ya después se implanta, o se impone en este caso, el sistema de altas presiones continentales con una masa algo más fría. Por tanto, para la parte occidental de nuestro país, las temperaturas van a ser siempre un poco más bajas, que es para acá, para la parte occidental, pero para nosotros, grandes meses, vamos a tener un reforzamiento en las condiciones invernales en los próximos días. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Edgar, por esta información que es muy valiosa, todavía que ya sabemos que va a controlarse paulatinamente lo que estamos viviendo. Vamos a conocer entonces con Jenny cómo se ha comportado con estas lluvias de las últimas dos jornadas, mayormente acá en el territorio de Gran Mesa, y qué implicación puede tener para la economía y para el pueblo, sobre todo. Bueno, buenas tardes, Alan, y buenas tardes a todos los televidentes. Como decía compañero de meteorología, ayer las precipitaciones en todo el territorio fueron múltiples, se reportan los mayores valores de precipitaciones en los municipios de Niqueiro y Bartolomé-Nazón, porque por encima de 100 milímetros, las precipitaciones, en el caso de Bartolomé-Nazón, 111 milímetros como promedio, y en el caso de Niqueiro, 148. Con puntos especiales, en el caso de las Mercedes, que fueron, se reportó un valor de 168 milímetros, y la derivadora Anton Sánchez, como era el compañero Elgaro ya expresado, se reportaron en dos horas más cerca de 165 milímetros. De forma general, los embalses hoy se encuentran al 91% de llenado, se reporta un aumento de 13 millones de metros cúbicos, de forma general, y entonces esto implica, por supuesto, que la provincia tiene unos niveles de llenado, por encima del 90%, y que ahí existen tres embalses que están próximos a verter hoy, a partir de estas precipitaciones, y por supuesto, a partir de que se vayan incorporando los escurrimientos, producto de las precipitaciones que han ocurrido hoy en la mañana. Estos embalses serían Corojo, Paso Malo, en el municipio de Bartolomé-Nazón, y la presa Guaycito, en el municipio de Guayajira. Y entonces, ¿cuál sería el peligro? Todas las que se hacen los escurrimientos y que se desliberan las presas, se ponen a verter, se proyecta siempre que las personas tengan mucho cuidado porque a veces van con animales al río, o van a lavar un carro, o cruzan el río en muchos lugares. Sí, se pide a las personas que tengan en cuenta que estos embalses pueden tener escurrimientos fuertes en la medida de la ocurrencia de las precipitaciones, por lo tanto, siempre tienen que estar al tanto de las orientaciones de la defensa. Ahora, estos embalses afectan en general a qué pueblos y qué ciudades de la provincia? En el caso de Guaycito, afecta a las comunidades de Yara, o sea, abajo, abajo, la primera de la Yara, Corojo, la ciudad de Bayama, y pasó mal, afectaría entonces más sobre una parte de Yara y la zona baja de Manzanilla. Entonces, son las poblaciones que deben estar más atentas. Ellos deben estar atentos. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Jaime, y también, Edgar, una vez más por estar acá con nosotros. Y justamente usted sabe que estas informaciones pues tienen un impacto, toda vez que usted a veces con alguna actitud, algún comportamiento que puede ser un poco indisciplinado ante el peligro de alguna inundación de algún río, pues usted debe cuidarse a usted y a su familia. Gracias entonces a ustedes por estar. No se vayan. Las condiciones van a ir mejorando, pero aún hay que estar preparados y alertas. Una pausa. Luego seguimos con más.